Yo creo en la solidaridad, y lo hacemos con todos los pueblos del mundo, construir sociedades más justas y más humanas para todos. Y donde él me ha encontrado necesidad de un proceso público público, tenemos que tener solidaridad. Creo que tenemos dos cosas para compartir. Ahora, por ejemplo, el Sintur River, una nueva cosa que quiero compartir con ustedes. La crisis económica es muy serio y también impacta China y también India. Creo que India, como un democrático país, a veces es más fácil de manejar estos problemas. Pero la sociedad totalitaria dice que esto es una nueva experiencia. Vamos a ver, no lo sé. ¿Vemos hoy qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 Aquí hay dos guerras mundiales. Aquí hay una revolución. Esta guerra hasta el XX siglo. Esta época de guerra, de luchas. Muy bien. Y él muestra una gran preocupación sobre el debate. Y me aprecio. A pesar de las dificultades o inconveniencias, algunas complicaciones, él está firm en la materia principal. Eso es bueno. Y también le mencioné a él. Eso es la manera correcta. Estoy seguro que ahora, en la ciudad de Poznan... Ahora, en la ciudad de Poznan, se enfatiza la importancia de la sociedad de la humanidad. Ahora, creo que la manera sensible de la sociedad de la humanidad es... la sociedad abierta, la regla de la ley, la información libre, la expresión libre, la principles democráticos. Es la única manera de llevar confianza. La sociedad abierta, la expresión libre, la expresión libre. La expresión libre, la expresión libre. Después de que se convirtió a candidato, y también me llamó a mí, y él muestra una gran preocupación sobre la crisis de la crisis en la debatía. Así que estoy seguro que después de que se convirtió a presidente, diría que él va a llevar continuamente la política muy, muy, muy suportiva sobre la ley de Tibet. Creo que. Gracias. 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 Bye, bye. Gracias, señor Palomín. Gracias por sus deseos. Gracias. Gracias.